Frente Amplio presentará un proyecto que recoge, según la bancada, una demanda legítima de la población LGTB. Esta le da el reconocimiento de las parejas del mismo sexo ante la ley. Un proyecto de ley que recoge una demanda de diversos sectores sociales de nuestro país que sobre todo están poniendo énfasis en la lucha contra la discriminación. Es un proyecto que, si bien es parte de los compromisos programáticos del Frente Amplio, también recoge en buena medida una demanda que se ha ido construyendo a nivel de la sociedad gracias a la colectividad LGTBIQ y que hemos podido además elaborar de manera conjunta, de manera participativa, escuchando la demanda de la población LGTBI en nuestro país y, sobre todo, el trabajo que ellos han venido haciendo a nivel del debate ciudadano y público para el reconocimiento de las parejas, el reconocimiento legal, el reconocimiento por parte del Estado de las parejas del mismo sexo.